Elian no quiere ir a la escuela el lunes, porque tiene miedo a ver que lo van a hacer por tu cuerpo. Después de todos los escándalos que se han vivido en el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, no nos esperábamos que Edwin Luna se presentara para llevarse a su esposa Kimberly Flores. Kimberly pasó por unos días llenos de escándalos cuando se le vio muy cerquita de diferentes hombres. Elian vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una protesta, que cuando llegaras a la casa te iba a correr. Mientras Kim estaba dentro de la casa, Edwin tuvo que ponerse de pechito, recibiendo todos los comentarios y señalamientos por parte del público. En redes sociales no lo bajaban de cornudo, pero él se justificaba diciendo que esos reality shows no tenían nada que ver con la realidad. A mí me dio la p*** que si se hace dos días, ahora él me tuvo que calmar, ya no puedo. Pudimos ver como Edwin llegó literalmente llorando, pidiendo hablar con Kimberly Flores. Edwin todo el tiempo le repetía, te tienes que ir conmigo Kim. Esto se lo dijo en varias ocasiones, además agregó que su hijo Elian estaba muy mal. Edwin Luna le afirmó que él ya no podía más estar allá afuera sin Kim, que por lo que más quisiera le suplicaba que regresara a su casa con él. Edwin también agregó que sus otros hijos estaban muy mal. Durante todo este tiempo pudimos ver la cara de Kim muy, muy seria. Ella no reaccionaba, a pesar de que tenía al supuesto amor de su vida, ahí frente a ella llorando. Edwin declaró que cuando Kim entró a la casa de los famosos, ella le pidió una sola cosa, que cuidara a sus hijos. Ahora, después de este tiempo, él ya no pudo más. Además, parece que durante la ausencia de Kimberly, sucedieron demasiadas cosas, unas más delicadas que otras. Fue Edwin Luna en este reencuentro, el encargado de platicarle todo. Después de esto, pudimos ver a Edwin ya con Kimberly, caminando en el aeropuerto sin decir una sola palabra. Ellos ignoraron completamente a los medios de comunicación. Pero ahora Kim subió un video a sus redes sociales, diciéndonos cómo está el estado de su relación. La pregunta del millón es, ¿cómo están mis niños? Gracias a Dios estamos bien, es un proceso. Con video o sin video, la verdad es que muchos nos quedamos con ese mal sabor de boca. Porque tal cual no nos explicaron los motivos por los cuales Kim había abandonado el programa de un momento a otro. Los demás integrantes de la casa de los famosos quedaron en las mismas. Para llevar sus días, pero nada, el amor en familia no pueda arreglar. Como a ellos no les pueden decir absolutamente nada de lo que pasa allá afuera, ellos también se quedaron con la boca abierta. Kimberly le quiso agradecer a todas las personas que la apoyaron, dando a conocer que los contratiempos dentro de su familia se van a solucionar. Primero que nada quería agradecerles porque han estado conmigo, por su apoyo, he recibido muchísimos mensajes. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.